hola eh me robé la cámara shorta en un ratito para decirles que voy a ir por su medicina y voy a ir a comprarle una sorpresita ya les dije que este que no voy a llegar ahorita que me esperen en el sandbox y esperemos que este video no lo vean hasta que ya este ya ya me 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 Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Jordán. Para aquellos que no me conozcan, chicos, ando incógnito porque, bueno, estamos en el baño de mujeres, así que no puedo hacer nada más. El día de hoy vengo vestida con esta camisita. Me encantan este tipo de camisas de algodoncito, pero fue un regalo de Paco, así que, bueno, espero que le guste verme de esta forma. Hoy, el día de hoy tengo cita con Paquito. Yo no les puedo decir. Ay, sí, ven mucho a mí. No sé, últimamente se ve raro mi teléfono, pero bueno. Hoy tengo cita con Paco. Vamos a las luces. Y ya no debe tapar, así que vamos a desayunar con él y después vemos qué onda. Ay, no, está horrible el calor, chicos. Horrible, horrible. Oigan, ¿qué creen? Según iba a ser un vlog del día de nuestra cita, pero resulta que... Ay, ya me ha olvidado mi micrófono porque seguramente no van a escuchar bien, así que no vas a tener que poner su cita. O chance nada más lo convierte en algo pequeño. Ya no tarda, Paquito, ya me mandó mensaje. Saluden a Paquito. Ay, está contraluz, no se ve bien. Hola, bebé. Hola. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Sí? Gracias. Aquí, esperando al novio. ¿Qué crees que me olvidó darte algo anoche? ¿Qué? ¿Qué dos o menos? Ay, qué bueno. Pero tengo unos de miniso. Sí, pero estos te van a gustar más. A ver, está prácticamente regalado. ¿Por qué? Porque me gané un cupón. Hola. ¿Te lo nombré? ¿Qué marca es? No lo conozco. Es una marca alemana. ¡Hola! ¡Oh! Y rojos. ¡Hola! Bien que sabe. Sí, por favor. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a hacer el unboxing. Yo les voy a narrar el unboxing de su regalito de mi novia. Últimamente, déjenme decirles. Abajo debe de traer una tira como de cartoncito que se jala y se rompe. No. ¿No tiene? No. Ah, tiene una explica. Déjenme decirles que Don Paquito ha estado muy desvendido porque es uno de los vendedores más fuertes de su trabajo. ¿Qué es? ¡Oh! Gracias. ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Hello! Muchos chupones. Ah, sí. ¡Qué nice! Tiene para cada medida, por si no te queda bien. Sí, sí, sí. Aunque nunca los uso. Creo que los que normalmente traen... Estos son los de mis favoritos. Estos son de chupones. ¡Júrale! ¿Por qué son de mi cable? Y yo se los había pedido. Bueno, no se los pedí. O sea, no pedí estos. Me refiero a que yo ya le había comentado que iba a cambiar mi audífono. Ah, que son más largos. ¿Estos van? Sí, mucho más largos. No voy a estar preocupada porque eso lo voy a estar usando pero en mi computadora. Es que usamos Discord para jugar Minecraft. Ay. Si quieres corta el video tantito, lo conectas y ya ahorita lo enciendes de nuevo y lo pruebas. Vamos a ver, vamos a ver si se suro bien. Si se puede, no tienes. Ponle pausa. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Shardam. Para aquellos que no me conozcan, esto es prueba para saber si está grabando el... ¿Dónde está el...? Ah. Ahí donde está el micro debe tener un control de volumen y todo. Ok. Mucha modernidad. Están bonitos. Me gusta mucho el color rojo. Sobre todo en la caja, pero me gustan mucho las cosas rojas y negras. Cuando se escucha, te van a gustar más. ¿Sí? Bueno. ¿Y qué voy a escuchar porque no tengo nada puesto? No, pues ahorita pones Spotify o algo así. Bueno, está bien. Bueno, cortamos tantito. ¿Se me ha hecho caso con la fruta? Bueno, otra, otra. Falta ver qué ves. Ok. Muy bien. Ay, se caen un poco los dos. Bueno, yo ya le había comentado a Paquito que quería unos audífonos para mi computadora. La verdad es que no quería nada fancy, nada nice como estos. Pero los quería para que los tuviera yo ahí. Lo que pasa es que a mí no me gustan los headsets. Sí me hacen muy incómodos para mí. No digo que sean incómodos. Pero para mí sí lo son. Aparte, aquí no duran nada, nada, nada. Ya ven que normalmente vienen recubiertos de un como plastipiel. Nunca duran. La verdad es que nunca duran los audífonos así. Ese plastipiel se va picando con el sol y el sudor que uno mismo produce. Entonces sí. ¡Órale! Está bonito esto. Gracias. Aquí está. Alguien me preguntó en algún otro video que por qué no lo dejaba hablar, que qué grosera, que no sé qué. Chicos, mi canal se llama LK Fierce Jordan. Mua. Pero muy independiente a eso, él no quiere ser famoso. Creo que así es con todas las parejas de los influencers y los youtubers. Normalmente el uno de ellos dos no quiere ser famoso. Me acabo de agarrar el cabello porque hace un montón de calor. Pero bueno, entonces, ¿fue bonita? A los guardas, ¿no? Entonces, por eso no sale mucho. A él prefiero que no lo conozcan tanto porque no le gusta mezclar su trabajo ni que le vayan a, no sé, a decir algo en su trabajo. Así que prefiero que se queden a mi mato. Y que si sale, salga muy poquito. Pero bueno, gracias, Paquito. Aparte, qué vergüenza si me vengo un día ahí tirado en la banqueta bien borracho. Qué oso. No me considero una mega master jugando. No me considero tener el carisma que muchos influencers tienen. Pero yo no sé qué está sucediendo, chicos. De verdad. Que mi video de Minecraft cada día crece más. Siento que se van a terminar mojando a tu sobra. Ay, sí, cállate. A ver, pláticanos. ¿Qué opinas de lo que está pasando con mi video? Tú que lo viste, ¿qué fue lo que crees que funcionó? Que estabas jugando relajada. No estabas jugando para nadie. Estabas jugando para ti. Estabas jugando tú solita. Y yo creo que te concentraste bien. Fuiste como que muy natural. Como que no fuiste tan como... A veces uno se pone enfrente de la cámara y por mucha práctica que tenga, pues se va a ver así como que... Ah, esto y el otro. Y como robotito. No, te soltaste. Fuiste tú cuando juegaste conmigo. Entonces eso fue lo que me gustó y eso creo que fue lo que le gustó a los demás. ¿Qué tal el pila ayer? Sí, y estuvo muy cómico. Todo el mundo te hacía, hasta los aldeanos como que se ponían a hacerte caso. Bueno, el aldeano porque era un herrerito. Pero sí, eso fue lo que me gustó del video. Y creo que por eso está pegando mucho. Les voy a presumir. Esto es lo que voy a desayunar yo. Que no, bueno, no es el desayuno. ¿Qué horas son, mi amor? Las doce y media. Ok. Voy a comer un consomé y unas frijoladas veracruzanas. Ajá, sí, eso. Ok, les había dicho que no le iba a preguntar nada a Paco. O sea, no iba a salir tanto Paco, pero este video trata de un día con él. Vamos a pasear y vamos a divertirnos un ratito él y yo. Así que le quiero preguntar varias cosas. A lo mejor él no ha dado su opinión porque, pues como les comenté en el video anterior, él ahorita se dedica a trabajar para poder tener el seguro social yo. Así que él está metido en el trabajo. Él trata también de hacer su vida normal. Pero no sabemos qué tanto le ha afectado tener a una novia con cáncer de mamá. Yo creo que ha sido uno de los momentos más decisivos de nuestra población. También creo que... Pues feo. Pensé que iba a ser... Vamos a hacer oír feo, pero pensé que iba a ser peor. Afortunadamente, su cáncer no fue tan agresivo. Lo pudimos detectar a tiempo. Se pudo intervenir y realizar el tratamiento justo antes de que las cosas se pusieran feas. Y eso creo que nos ayudó mucho. La verdad yo creí que iba a ser más difícil como lo que uno ve en las películas y eso. Pero platicando con los doctores, pues hemos aprendido que hay diferentes tipos de cáncer. No quiere decir que las películas se están exagerando. Quiere decir que nosotros tuvimos la suerte de no tener un cáncer tan agresivo. También es cansadito a veces. Porque pues es más como que adore estar yendo a sacar cita de seguro. Estar yendo a ver a los doctores. O sea, no me gusta. Ha ido... Pero se tiene que hacer. Hemos ido por citas. Él, él, él. Hemos ido... Tú. A ver resultados. A ver laboratorios. A ver este... Hay una oficina que se llama Otef. Que es la que se encarga de mandar a la gente a otros hospitales. Por ejemplo, a Mérida. Hemos estado dando vueltas siempre. Cada descanso es ir a ver algo al hospital. Y sí, o sea, no quiere decir que uno sea perfecto. Sí me ha pasado por la cabeza el llegar a decirle... Otra vez mi descanso y voy a tener que estar todo el día allá. Porque pues es normal. Uno como persona pues quiere uno quedarse a dormir. Me quiero poner a jugar. Me quiero poner... No sé. Hacer cualquier otra cosa menos estar parado en un hospital. Para que te digan... Eh, tienes que venir en un mes y traer tal papel. Eso sí. No sé a qué se deba, pero como que... Se me da este... Hablar con la gente del hospital y no me ha tocado a ningún doctor que me diga. Eh, es que no te puedo atender por esto o por el otro. Como muchas personas han dicho que sí les ha tocado que hay doctores, enfermeros, secretarias que hacen malas caras o que los tratan mal. La verdad es que a mí no me ha tocado nada eso. Igual ya a veces nos gana uno la desesperación por ver que tenemos a una persona enferma. Pero pues no hay que dejar de lado que ellos también están trabajando. Que como todos los trabajos tampoco es bonito. No ha sido tan pesado como creí que iba a ser. Pero sí ha sido cansado. Afortunadamente ya vamos a mitad del camino. Ya, sí estamos a dos años en día. Algo que tienen que saber es que Paco es muy paciente. Muchas veces de las cuales yo me he desesperado en el seguro social. Él llega, pone su cara o se para así todo sereno. En ese aspecto es más explosivo él. Es más enojón él. Mucho más que yo. Pero sí sabe contener. Y cuando tiene que ser paciente lo es. Así que cuando yo estoy harta de lidiar con el seguro social le digo, no seas malo, ve por mis citas y él va. En eso sí. Creo que sí, sí, no lo he dicho. Pero a veces no soy yo la que va por las citas. O va a programar tal cosa. O que sí se tiene que entregar esto. Él es el que hace todo eso. Y en ese sentido creo que eso no se los había comentado. Pero sí, a pesar de que se la pasa trabajando y que en sus descansos. Esos son los primeros descansos a partir de qué fue. De un mes, dos meses a la fecha. Decidimos que los descansos iban a ser descansos. Que ya no iban a ser eso de estar yendo a citas. Porque bueno, tengo la fortuna de que ya me aventaron hasta noviembre y el próximo año. Pero en el caso de él es que siempre teníamos que estar haciendo eso. Entonces ahorita ya estoy en casa. Ya puedo ir más con él. Y ya en los descansos ya no hacemos tantos sacrificios. Porque aprendimos que esta enfermedad puede acabar conmigo en menos de lo que no espero. Así que por eso decidimos ya no hacer tanto sacrificio y luchar por nuestra relación. Ya terminamos de desayunar, comer, lo que sea que esto haya sido. Ah, ya sabía que tenía ganas de consomé. Hay un meme ahorita que está muy de moda. En el que dice que las mamás cocinan caldo cuando hace mucho calor. Pero a mí me encantan los calditos, las sopas calientitas. Pero pues te gustan en toda la época de la noche. También. ¿Qué creen? Le compré un panecito a Paco. Ese panecito no llegó. No sé dónde lo que dejar. Me parece. Creo que tengo el bajo recuerdo de que lo dejé en mi miso. Aunque no sé si lo dejé ahí o lo dejé afuera en una maceta. Es que salí de mi miso. Como no llevaba bolsa, lo metí en mi bolsita que tenía yo cargando. Y entonces yo agarré mis cosas y las dejé en una maceta mientras acomodaba todo. Entonces no recuerdo si lo dejé en mi miso al momento de pagar o lo dejé en la maceta. Esa es una. Dos. Había decidido comprarme un nuevo lápiz de cejas. Pero ahí en mi miso para ver qué tal. Porque, bueno, ya saben que casi toda la mayor parte de las mujeres tenemos problemas con las cejas. Entre esas yo. Ahorita traigo un lápiz que es de Bisú. Es delineador de ojos que yo me lo pongo en las cejas. Según le iba a sacar un video a lo que comí, pero ya ni lo saqué ni modo. Lo siento. Ahorita vamos a andar caminando. Porque el día de hoy me puse algo a ver si voy a aguantar. De hecho, ese día que fui al Seguro Social anduve así movidísima. De no ser porque ahora sí no me ayudó el clima. El clima estaba lluvioso y no me pude arreglar. Pero mi idea era, o sea, cuando yo salí de la casa dije, voy, desayuno en Sanborns. A la hora que me salga, como está muy nublado, que todavía a esa hora no había llovido, dije, bueno, me voy y en lo de menos es eso. Me salgo caminando, llego hasta Home Depot, que ahí es donde puedo tomar la ruta 2 o la ruta 15B para que yo me lleve a mi casa. Entonces dije, puedo hacer eso. Sirve que lo que haya comido en el Sanborns, pues lo bajo haciendo ejercicio. Y también mido qué tanto aguanto con mi pie. Porque si bien me sigue doliendo, no me duele como me dolía antes. Puedo hacer esa prueba también. Estuvo lloviendo, pero de hecho hice 3.000 pasos. Porque traigo este teléfono, el que normalmente uso para grabar. Y este trae el contador de pasos. Y me marcó que caminé 3.500 y fracción. Ahorita no sé cuánto haya yo caminado, pero sí. Este es muy preciso, bueno, creo. Y me gusta mucho, pero pues es como, cambié de teléfono para el trabajo y ya no lo usaba. Pero con este me gustaba mucho medir cuánto es lo que yo hacía caminando. El día de hoy, ah bueno, vamos a ir al cine. A ver qué hay de bueno en el cine, ¿verdad? Sí. A ver si hay algo bueno. Y este, y de ahí ya. Oigan, no traigo nada. Pero puede ser el reflejo del delineador. Es delineador azul. Y me veo desde hace rato como una... Si trajera hay una sombra entre azulada, verde. Pero creo que no, es el reflejo de mi delineador. Hoy sí, me maquillé las pestañas. No me gusta porque son una miseria. Se me ven grandes por los lentes. Porque si no tuviera los lentes, se me ven horribles. Ajá, cuando te da la luz, te traes una sombra aquí en el párpado de abajo. No, en el de arriba. Verde. Como si trajera yo algo verde, ¿verdad? Sí. Pero es el mismo reflejo de la... Creo que sí. En fin. Estamos saliendo con el boyfriend. Yay. Terminamos de comer. ¿Verdad? Vean, estamos igual de altos. Solo que yo tengo más cabeza que... Andamos de gemelos. Que nos vean. En mí casi no se ve. Pantaloncito azul. Ah, zapatitos blancos. Y vamos a ir a ver a mi hermana. Andamos en Plaza Las Américas. Obviamente esto no lo van a ver al momento. Lo van a ver después. Pero sí. Andamos en Las Américas. Vamos a ir a ver a mi hermana. A su trabajo. Porque tenemos que entregarle las cosas que compró hace... Uh. En Amazon Ikea. Apenas se las vamos a poder dar. Hasta donde se hizo el clima y ellos viven casi muy al centro. Yo no he podido ir a verlos. Y ellos tampoco han podido verme a mí. Así que. Vamos. Este es Las Américas. Todavía se ve poquita gente. Todavía no entra bien de lleno las vacaciones. Así que bueno. Son pocos. Son pocos. Aquí vamos. Queremos entrar al cine. Pero no hay nada bueno. ¿Verdad? ¿Dijiste? Pues más que... Ay. Lo de guionos no me llaman la atención. Mala suerte. Buena suerte. ¿Conspiración del diablo? ¿Es lo que dijiste? ¿Cuál dijiste? No. Por motem. Ay no. Gastar dinero. Nomás por venir al cine. Nomás no. ¿Qué? No. Y elementos a nadie le está gustando. Así que no. Oigan la idea de vestirnos iguales. Que luego siempre se burlan de nosotros. No es por mí. Aquí fue el culpable. Y es el que se quiere vestir igual que yo. Ya tenemos camisas iguales. Zapatos iguales. ¿Verdad? No. Y yo soy el que pregunta. ¿Cómo va a ser vestida? Ajá. Siempre pregunta él. Pero pues. Digo lo normal en parejas. ¿No? Nada más que la camisa no nos quedó igual. La mía brilla más las letras que la de él. Voy llegando a la casa de. Haber ido a pasear con Paco. Estoy estrenando el video de Minecraft capítulo 3. Es el. Twitch. Recuerden. Los estreno en Twitch. Y después van. A ser resubidos ya con todo lo que. Lo que le pongo de adornitos y todo eso. Oye otra vez. Esperen. Espérame Paco. Es que Paco ya está. Que quiere jugar. Muy bien. Entonces todos los videos los estreno primero en Twitch. Y después se suben al canal secundario. Con todos los adornitos de suscríbete. Dale like. Y esas cosas. Oigan. Estoy contenta. Porque hoy es un día especial para mí. Voy con mi novio. Me regalaron mis audífonos. Que traigo ahorita. Estoy escuchando el estreno para ver hasta cuándo tengo que parar la grabación. ¿Qué es lo que estoy haciendo en Twitch? No estoy streameando chicos. Les comento. No streameo. No soy streamer todavía. Tengo que comprar una cámara o convertir mi teléfono en una cámara para que yo pueda hacer todo. Por el momento estoy haciendo lo mismo que hago en los vlogs. Grabo con mi teléfono. Empato tanto mi reacción que se graba en el teléfono. Como lo que grabo en la pantalla. Entonces todo eso lo empalmo. Lo adorno. Le pongo. Ya saben. Lo grabo tal cual. Pero a Twitch lo subo con muy poca calidad. Porque normalmente Twitch no te permite subir calidades altas. Entonces le subo con 30 FPS. Con de 920 a 700 no sé qué. Ay no me acuerdo cuál es el tamaño. Pero es un tamaño pequeño. Y solamente le pongo mis redes sociales. Y listo. Después lo convierto en destacado. Y ya le quito lo que tenga que quitar. Pero lo que ustedes están viendo en Twitch es realmente una grabación de pantalla. Termina el video. Me vuelvo a ponerlo a editar. El video que ustedes ven en Twitch yo lo desecho. Se va a la basura. Y yo vuelvo a hacer la edición. Pero ya poniendo todo lo que les digo. Que suscríbete. Que dale like. Ya cosas que tienen que ver más con YouTube. Que si me voy a quedar en Twitch. No sé chicos. Me gustaría. Porque sí me gustaría. Me está gustando que no tardo tanto editando un video de Twitch. Pero no soy gamer. No me considero gamer. Soy muy inexperta. El único juego que juego es Minecraft. Tengo los Sims 4. Pero así como Minecraft los Sims 4 está demasiado pesado. Traté de hacer una serie B. Y no me resultó así que bueno. Gordito. ¿Me regalas agua porfas? ¿Agua? Sí. Allá está el vasito, Corfis. Así fría. No, eso sí no le quites. Porque tengo demasiada sed. ¿Así qué? Uh-huh. Si puedes me llenas el garrafón de nuevo. Ahorita estoy streameando. Paco se va a encargar de actualizarse. Mientras en lo que estoy haciendo. Porque queremos jugar un ratito. Los días que él descansa. Jugamos un ratito. No te acerques un poco. Te van a ver. Anda en paños menores. Incuerado. Incuerado, cochino. Marano, cuino. Ay, qué rico. Qué rico. Y bueno, creo que hasta aquí llegó nuestro día. Nosotros vamos a seguir en casa. Ya se me te baña. Por favor, no te acerques porque estaba en Choninos. Y yo ahorita ya me voy a bañar también. Para ya ponerme a jugar con él. Refrescarme. Y estar tranquilos en casa. Gracias por haber estado el día de hoy conmigo. No, con nosotros. Y yo los veo en un próximo video. ¡Mua! ¡Gracias!